Mira que Dios lo bendiga a todos ustedes, estamos aquí en esta mañana, aquí en la puerta de la casa de oración del buen pastor, en la avenida Tupac Amaru, mire usted como ven los vehículos están pasando, acá nos ha visitado la señora Yolanda, mira que hace poco recién ella creo se ha reconciliado, y mira que nos ha visitado con su familia y ella pues tiene cuatro hijitos y el esposo le abandonó, luego vamos a pasar, no le calles, ahorita vamos a escuchar el testimonio de su mamita, a ver, cuéntanos que es lo que pasó con su hijo, dice que a su hijo, al Sabinito, le dijeron llévatela a tu casa, que muere en tu casa, a ver cuéntanos. Él nació así enfermito y estaba internado en el hospital, niño, y de hospital nos votó que se muera en su casa. ¿Así les votó? Sí. ¿Que se muera en su casa el niño le dijo? Sí, así me votó de hospital. Porque nació un niño especial, ¿no? Sí, nació un niño especial. ¿Con síndrome de qué? Síndrome de Dao. ¿Síndrome de Dao? Sí. Pero este pequeño de verdad que a mí me ha encantado, me ha encantado y ahorita lo vamos a mostrar. ¿Y cómo se sintió usted cuando le dijo así el doctor? Me senté mal, he llevado a mi cuarto y después me fui a provincia. ¿Se fue a provincia? Sí, en provincia vivimos con ellos. Con ellos. Pues mira, vamos a hacerle presente también una ofrenda. Espero que a usted le sirva en algo. Yo creo que esto le va a servir en algo. Ahí está su bendición. Ahí tiene su bendición. Amén. Y sé que con eso van a comprar sus víveres ellos. Amén. Van a comprar lo que... Un poco para casa. La necesidad es para esto pequeño. Ahí está. O sea, a él lo desahuciaron, a Sabinito, pero acá están sus hermanos. Ahí están sus hermanos siempre con respeto. Dice ellos con la mascarilla, ¿no? Con la mascarilla están. ¿Cómo se llama usted? Ruth Clarita. Ruth Clarita. ¿Tú? Ruth Clarita. ¿Cómo? Ruth Clarita. A ver, a ver, saca la mascarilla, quiero escucharte. Ah, sí, ahí está. ¿Cómo te llamas? Ruth Clarita. ¿Cómo? Él sofre de... no habla. ¿No habla? Yo estaba hablando y ahora... A ver, a ver, ¿cómo te llamas, hijo? Apoto habla. No habla. ¿Cómo te llamas, hijo? Ruth Clarita. ¿Pero cómo es su nombre? Miqueas. Miqueas. ¿Él tiene problemas en el habla? Sí. Oramos en el nombre de Jesucristo, todo espíritu mudo de él. Se va en esta mañana. Declaramos por Miqueas sanidad en sus cuerdas bucales, en el nombre poderoso de Jesucristo. Miqueas es sanado, Miqueas es restaurado. Aquí nos quedamos con Sabino. Sabino dice que tiene cinco años, Sabino. ¿Cuántos años tiene? Cinco añitos tiene Sabino y Sabino no puede andar mucho, se agarra en las paredes. Pero hoy va a caminar Sabino. Sabino tiene problemas en su vía respiratoria. Ya hemos orado por Sabino también. Ya hemos orado por Sabino. Ahí está Sabinito. A ver, ven Sabino. Ahí está, ven. Camina conmigo, Sabino. Vamos a caminar. Ahí está caminando Sabino. Sus primeros pasos, miren. Ahí está Sabino. Camina Sabino. Sabino, camina más. Tú puedes Sabino, tú puedes. Ahí está Sabino caminando. Ahí está. Ahí está. Él va a caminar, él va a caminar. Ya hemos orado. Ya hemos orado por sus pies. Que tenían problemas sus pies. A ver, ahí solito Sabino, párate solito. Sabino. A ver, párate solito. A ver, ven. Ven Sabinito. Uy, se sentó Sabinito. A ver, tiene miedo, ¿no? Tiene miedo solito. ¿Tiene miedo Sabino? Mira. Como ven. A ver, Sabino, mira. Sabino me agarra la orejita. No sé. Él piensa que yo soy su papá. ¿Sí, Sabino? A ver, agárrame la orejita. Sabino. Sabino, a ver. Mira, a ver. Un besito, Sabino, un besito. Un besito. A ver, a ver, un besito. Mira. Mira. Sabino. Vamos caminando Sabino de nuevo. Vamos caminando, a ver. Ahí está caminando el Sabino. Ahí está. Caminando el Sabino. Ahí está. Miren, miren. Está caminando el Sabino para la gloria de Dios. Como que, mira, su papá, ¿no? Su papá los dejó. Su papá, me separó de su papá porque le pegaba, le maltrataron. Le pegaba mucho su esposo aquí a la hermana Yolanda y mira, pero nació un niño especial. Pero este niño tiene la gracia de Dios porque estos niños no quiso firmar, no quiso firmar, no quiso firmar, no quiso firmar, ahí está, mira, ve, se ha encariñado, se ha encariñado, ¿no? ¿Así se comporta él? Sí, eso, muy cariñoso. Ellos son cariñosos, ¿no? Sabinito ya, a ver, mucho ya. Sabinito, ve. Mira, está que me acaricia el Sabino, mira. Mira el Sabino, ve, imagina, está como Débora ahí pegado, ¿no, Sabino? ¿Te gustó mi oreja? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Te gustó mi oreja, Sabino? ¿Sí? Mira, ve. Bendecimos la vida de Sabino, bendito Dios de la gloria. Así como estos niños, hay muchos niños en el mundo entero, bendito Dios. Nacen con este tipo de mal, pero en tu gracia, en tu favor, bendito Dios, bendecimos a estos niños. Estos niños dan alegría a sus padres. Estos niños dan contentamiento a sus padres. En un momento, tal vez los padres que le nacieron estos pequeños tienen vergüenza, pero estos niños dan mucha alegría, son los angelitos en esta tierra. Son los angelitos en esta tierra. Son bien cariñosos. Mira, ve, solito Sabino me acaricia, pone su cara en mi cara. Son niños cariñosos. Son niños muy amorosos. Amén. Bendecimos, bendecimos a los que tienen este tipo de hijos con este síndrome. Amén. Declaramos salud, declaramos el favor de Dios sobre sus pequeños. Que Dios los bendiga. Amén. Y con ustedes aquí desde el Perú, Sabinito. Amén. ¿Está Sabino? ¿Sí? Mira, ve. Sabino se ha acostumbrado ya conmigo, Sabinito. Sabino quiere seguir caminando, mira. Quiere seguir caminando. Pero allá está su familia, ve. Allá está su familia. Mira. Sabinito quiere seguir caminando. Camina, Sabino, cabina. Camina, camina. Ahí está caminando el Sabino. Dice que no podía caminar, pero él está caminando. Vamos para allá tu mamá, Sabino. Por acá, por acá. A tu mamita, Sabino. Está caminando. No caminaba. No caminaba. Ah, o sea, que está caminando ahora ya así, solito. Sí. A ver, hazle caminar usted. Hazle caminar, agárrale. O sea, me comenta su mamá. Una vez más oramos por fortaleza en su columna, en sus piernas, en sus piernas de Sabino. Ahí oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Se establecen, se afirman, sus pies, sus piernas, sus tobillos, sus deditos. Amén. Todo. Amén. Su sistema óseo. Amén. Es restaurado en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo. A ver, hazle caminar ahora a usted, su mamá. Su mamá le va a hacer caminar. Con una mano nomás. Con una mano así como yo le estaba haciendo caminar. Ahí está. Camina, Sabino. Camina. Camina. Ahí está, está alegre. ¿Están alegres? ¿Sí? ¿Están alegres? ¿Están alegres porque Sabino está caminando? Dice que no podía caminar así. Ahorita vamos a preguntarle a su mamá. A ver, a ver. A ver, a ver, hermana, cuéntanos. ¿Cómo? ¿No podía caminar así, Sabino? No, cuando jalaba no caminaba. Se temblaba su cuerpo y se caía. ¿Se caía? ¿Temblaba su cuerpo y caía? Sí. ¿Y ahorita está caminando así? Sí, está caminando ahorita. ¿Cómo se siente usted? Feliz. ¿Se siente feliz? Sí. A ver, hazle caminar. Seguimos haciéndole caminar. Se siente feliz. Hasta Sabino está feliz. Mira, ve. Hemos orado ahí reprendiendo todo espíritu de parálisis. Y ahora Sabinito está caminando ahí. Mira, ven por acá, Sabino. Sabino, ven. Ven, Sabinito, ven. Ahí está. Ahí está mi amigo. A ver. ¿Cómo te sientes, Sabinito? ¿Bien? Sabino. Un abrazo. Mira. Él está feliz. Él está feliz. Mira. Él está feliz. Sigue jugando conmigo. Miren. Ahí está. Un besito, Sabino. Un besito. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, Sabino. Un abrazo. Ahí está. Con un abrazo, Sabinito. Sabinito me ha visitado muy de mañana. Está feliz. Mira, está feliz. Está feliz. Bendecimos una vez más a estos niños en el mundo entero. Mira, me está mordiendo ya la oreja. Mira, mira, mira. Me está mordiendo la oreja, Sabinito. Tremendo, Sabinito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, Sabino. Ya. Estamos felices, Sabino, por ti. Que Dios bendiga tu vida y bendiga a tu madre. Amén. Amén. Y siempre vamos a ayudarte. Siempre vamos a ayudarte para que tengas tu comidita ya, Sabino. Ahí está mordiéndome la oreja, Sabino. Mira, bebé. Está mordiéndome la oreja, bebé. Él se siente como con papá, bebé. Salta, salta, Sabino. Salta. Salta. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Qué bendición. Qué bendición. Amén. Ahí está. Mira, bebé. Saltando. Ya está feliz, Sabinito. Quiere seguir caminando, mira. A ver. Mira. Ahí está, mira. Mira. Está alabando a Dios, ya Sabino. Llámale, llámale, llámale. Llámale. Mira. Mira, apenas le agarro, mira. Le agarro a penita nomás del polito. Le estoy agarrando a penita y ya está caminando, eh. ¿Qué? Llámale, llámale, llámale. Llámale. Él no podía caminar. Tenía cinco años, él se temblaba y se caía. Así como vieron de Nantes que se cayó. Pero ahora, mire, bebé. Ahora está caminando. Gloria sea a Dios, Sabinito. Aunque sea de costadito, pero está caminando. Pero se establece, en estos días se establece su pie mejor. Se fortalece en el nombre de Jesucristo, Sabinito. Ahí está. Esta vez solito, Sabinito. Esta vez solito. Mira, ahí está solito. Llámale, llámale por ahí, por ahí. Llámale. Sabinito. A ver. Sano por la gracia de Dios. Sabinito. Llámale, llámale. Sabinito. Llámale, llámale, llámale a Sabino. A ver. Se ha emocionado con el carro que está ahí. Acaba de arrancar el carro de la vecina. Sabinito, camina. Sabinito. Ey. Ve. Mira, está emocionado por el carro él. Sáquale la mascarilla verde acá esto. Que se ve un poquito ya sucio. Ahorita le han puesto una telita como mascarilla. Está su corbatita de Sabino. Ahí está. Ahí está. Ahí está Sabino. Qué tremendo. Es una bendición, Sabino. Que ya está caminando solo. Uy. Ahí está. Sí, sí, sí. A ver, que se pare. Ahí está, ve. Ya está caminando solo. Mira. ¿Cómo? ¿Cómo se...? Ay, pero ya caminó, ¿no? Ya caminó. A ver, camina Sabino. Camina solo. Camina. Ahí está. Mira, ve. Uy. Se sentó. Uy. Ah, él ya está jugando. Él ya está jugando. Él ya está jugando. Él está jugando. Mira. Uy, mira. 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 ¡Gracias!